Hola, muy buenas tardes ya es, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, estamos muy contentos de presentarles este DVD que lo hicimos con todo el amor, todo el cariño, grandes canciones, grandes artistas que son todos los que están viendo hoy aquí y felices de pues recibir todas sus preguntas, sus dudas, para lo que necesiten, pues aquí está el 90's Pop Tour. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Horacio Durán, Radio Boulevard. La pregunta obligada es, digo, ya tienen bastante tiempo en este tema, en este proyecto, en aquellos entonces, en los 90's, se decía que la música era una música que hacían, en los 90's era de plástico, que era, pues, era algo chapa, ¿no? Ese era el pretexto, y sin embargo ahorita están vigentes, han tenido un resurgir bastante interesante, y además, pues creo que las nuevas generaciones lo siguen. A mí me gustaría preguntarles a todo este talento que hay aquí enfrente, ¿cuál sería la fórmula? Y cómo darle continuidad a esta fórmula, porque la música de los 90's al final del día no nada malo de los 80's. Tenemos a Benny, tenemos a Eric, tenemos a los Magnetos que, bueno, rompieron el récord y vienen todavía sus fans. ¿Cuál sería el secreto? Y cómo perdurar este secreto para que este proyecto siga sin darnos frutos y por supuesto tenerlos aquí a ustedes presentes. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Buenas tardes, gracias por tu pregunta y gracias a todos los medios por estar aquí, por acompañarnos. Sí, sí fue, sí tenemos estrellas que marcaron a artistas de los 90's, como a Cabá, como a la JNS, Ana Torroja, el Mecano, marcó una historia para nosotros, Timbiriche marcó una historia para todos los que seguimos. Obviamente son Magneto también, son grupos que marcaron nuestra historia de los grupos que salimos en los 90's. En esa época, en los 90's, definitivamente lo que se decía era que eran puros grupos plásticos y que eran puros que no cantaban, que hacían playback, que no teníamos valor alguno. Éramos como que nos avisó Luis de Llano, entonces todo era falso. Darte cuenta, en ese momento que te decían, eres el típico grupito de moda, era doloroso para nosotros, por lo menos en Cabá, que componíamos todos nuestros temas y cada disco era un reto diferente. No hicimos la calle de las llegas 80 veces, sino que nos reinventábamos en cada disco. Después de 30 años que acabamos de cumplir, seguir de moda, es un logo que pocos artistas tienen y yo creo que la permanencia y lo que siempre pedimos, por lo menos los cabás, era trascender. Y en este sentido, creo que lo que estamos haciendo, la música de cada uno de los artistas que están aquí, dejó en la gente, fue parte importante de la vida de la gente, de los recuerdos, de momentos súper importantes, de las bodas de sus 15 años, de su primer beso. Cosa que hoy por hoy, nuestros hijos tristemente, no les tocó esa época de canciones que decían tanto y de una manera tan sencilla y honesta. Entonces yo creo que esa es la, ahora sí que yo diría, esa es la respuesta que te podrían dar mis compañeros. Y la última es la lealtad a lo que crees, la lealtad a tu tipo de música, la lealtad a la gente que te sigue y la lealtad y el amor a tus compañeros y a lo que haces. Básicamente eso es lo que creo. Yo solamente quiero agregar una cosa. Yo creo que la permanencia del Noventas Pop Tour, primero está basado en el repertorio, en las canciones. Más allá de lo que se haya dicho o algunos decían, eso a nosotros no nos importa. La permanencia tiene que ver, uno, en este caso con el repertorio, dos, que es un proyecto de amor, es un proyecto de bondad entre nosotros, de saber compartir el escenario y las canciones y volvernos un solo artista que es Noventas Pop Tour. De ahí viene la fuerza de este proyecto que va a tener una permanencia enorme, creo que sin final. Porque aparte agregamos compañeros de la época, siempre hay sorpresas, siempre hay artistas invitados. Reinventar Noventas Pop Tour es parte de la magia de este proyecto que no va a terminar. Nada más. Sí, yo creo que el Noventas no tiene caducidad. Es algo maravilloso, se juntan los planetas cuando algo se vuelve clásico y que sobrepasa la dinanía del tiempo. Siempre lo hemos platicado. Y pasan los años y pasan las décadas y sigue toda esta música maravilloso playlist de cada uno de nosotros, de las bandas de los solistas. Y pues esa combinación, obviamente nadie de nosotros sabíamos que esto iba a pasar después de tanto tiempo, pero en esa combinación mágica de las melodías, esas melodías, las armonías, los ritmos. Y sobre todo saber que somos personajes únicos. Y eso también ha influido en ese paso del tiempo. Y que la gente, pues las nuevas generaciones, en todas sus fiestas, está la música de los Noventas. Entonces, si tu música se oye en una boda, estás del otro lado. Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Bueno, buenas tardes. Una pregunta. Hace una semana fue el 2000 es Pop Tour, igual con un éxito rotundo. Entonces, mi pregunta va direccionada a este tema. Sabemos que los 2000 es, bueno, fue otra generación, los Noventas otra. Pero ustedes ¿cómo identifican que se vive este concierto, o la diferencia generacional, además de los años, entre los 2000 y los 90? No sé si existe una vibra especial entre los millennial y centennial. ¿Ustedes cómo la viven o cómo la sienten musicalmente hablando? Lo he hecho yo. Yo fui en los 2000, entonces estoy rayada y te puedo contestar con un lujo de tal. Definitivamente somos de la misma casa. Se va a notar, obviamente, una semejanza, una familiaridad. Sin embargo, definitivamente es otra cosa. La música definitivamente de los 2000 es en un momento en donde justo querían salir de toda la parte electrónica y de ya no bailar e irnos a los instrumentos. Entonces va a haber muchas más guitarras, bandas. Y creo que somos diferentes y que dentro de 10 años o 15 años o 20 años probablemente se siga viviendo la música de los 2000, así como de los 90, así como de los 80, así como de los 70. La diferencia básicamente es eso. Generaciones son un gran proyecto al igual que el 90. Ojalá y logren lo mismo que hemos logrado nosotros con estas 15 arenas y las que faltan. Definitivamente se está creando con el mismo concepto que estaba diciendo Mauri, con grandes temas, con grandes artistas y con mucho amor. Eso es lo más importante y yo creo que si vienes a los 90, date una vuelta con los miles, ¿por qué no? Hola, buenas tardes chicos. Bueno, pues antes que nada quiero visitar a Ben y hay con 40 años en trayectoria. ¡Bravo! 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 Es que esa es una pregunta que yo creo que tiene que contestar aquí el maestro, pero por andar echando desmadre y ya ni tené bien que preguntar. Que si va a estar Sasha en algún momento en el 90, es un dúo y que felicidades por sus cuerdas. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Siempre invitada, dice el maestro. Ya lo sabe. Siempre invitada. Así como los compañeros, como comentábamos, lo rico y lo frondoso de nuestra década, amada de los 90, que hay muchos artistas propositivos por el mundo del pop, pues siento que hay espacio para todo. Creo que todos entendemos que la estrella es el espectáculo y que la gente la pase bien y a eso nos ajustamos. Se ha vuelto una linda familia, nos la pasamos un día entre nosotros y creo que está dentro del ADN del proyecto de invitar a compañeros para ahí se animen los que ya están pensando. Gracias por la felicidad, ¿eh? Sí, sí. Está, bueno, para reducir un poco también a lo que han dicho antes, han dicho, ¿no? Yo creo que la música, lo bueno que tiene, la magia que tiene y la fuerza que tiene es que trasciende. Y yo, o sea, por lo menos en Mecano, mi trayectoria fue más de los 80, ¿no? En Mecano casi que desapareció oficialmente, pero con las canciones en los 90. Y luego seguí mi carrera de solitario. Pero eso no quiere decir que a los conciertos de los 90 solo vaya gente, ¿no? De la generación de los 90. Hay gente de la generación de los 80 y de generaciones futuras y lo mismo ocurre con los que va llegando al 2000, ¿no? Al final se trata de disfrutar con la música. Tú vas heredando también, pues, de tus abuelos, padres, primos, tíos, hermanos. Y esa es la fuerza que tiene el 90 Sport Tour, que el 2000, que acaba de estrenar. Que forma parte de la banda sonora de mucha gente y que trasciende. Gracias, Ana. Adiós. Hola, buenas tardes. Soy Nashi Nero, Reproductora 69. Felicidades a todos por esta exitosa tira. Pero mi pregunta va directamente a los chicos de Magneto. Hace unos días, Mauricio Martínez recalcó que su denuncia de abuso sexual en contra de Chihuahua, se habían unido 25 víctimas más y de esas 25 víctimas ya hay 11 denuncias interpuestas por el mismo delito. ¿Ustedes sufrieron algún abuso o qué opinan al respecto ya de estas 11 denuncias interpuestas? Creo que aquí simplemente hay dos partes y bien preguntado. Una de las partes, la parte de Magneto, que nosotros, nuestra experiencia y nuestra historia no existió nunca ningún abuso. Simplemente nos dedicamos a trabajar. Nuestro manager se dedicó a cuidar y a defender al proyecto con el respeto personal. Esa fue la experiencia de Magneto. La segunda parte es lo que pasa de Magneto afuera con estas denuncias. Yo creo que nosotros, en general, como concepto, por supuesto que creemos que el abuso debe de ser tratado y juzgado y en su caso deliberado por un juez y por una autoridad y por unas leyes. Y creo que esa es una parte que a nosotros, separadamente, que, vuelvo a repetir, ninguno de nosotros creemos en ningún tipo de abuso, pero en este caso, pues la ley y las pruebas y las evidencias, como en cualquier caso, van a ser las que van a definir y nosotros no tenemos ni por qué opinar porque ni los conocemos, ni sabemos, ni conocemos sus historias. Entonces, ni sabemos si es verdad o no es verdad, ni nos corresponde. Simplemente, vuelvo a repetir, si la ley y las evidencias y un juez define, creo que es ahí donde viene nuestro respeto a esa parte que no podemos ni opinar porque ni estamos enterados ni conocemos a las personas. Eso es lo que pensamos. Gracias. Hola, chicos. Regresando a la parte bonita, felicidades por este disco tan padre. Bueno, pues por primera vez cuatro discos, ¿no? Y dos de bebés. Y mi pregunta va para Linda. Linda, sé que eres penosa y todo, pero ¿cómo te sientes en el escenario? ¿Qué piensas ahora que ves, después de 16 años y de 18, que te integras, ¿no? A los 90's Top Tool. ¿Qué pasa por tu mente cuando ves que todos tus fans seguimos? ¿Por qué es que seguimos aquí cantando tus canciones? ¿Y para cuándo tu nuevo material, tu querés nuevo material? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por regalarnos un poquito de su tiempo. Gracias a mis compañeros que siempre son que nos dejo estar con todos ustedes. Y, bueno, en cuanto a tu pregunta, para mí, bueno, a mí me sigue sorprendiendo todos los días cuando prendo mi celular o mi computadora y entro a mis redes y me encuentro con un montón de mensajes de gente en muchas partes contándome sus historias, diciéndome que en mis canciones de tal álbum, recuerda esto, que vivieron tal cosa cuando estaban escuchando mi música. O sea, eso siempre me conmueve demasiado y después, como tú dices, de casi dos décadas de no estar arriba de un escenario, es la motivación que necesito y que me ayuda para dar lo mejor de mí en el escenario, ¿no? Hace 10 años jamás me hubiera imaginado que estaría aquí compartiendo el escenario con todos mis compañeros por cuestiones de la vida, casualidades de la vida, cosas que me tocó vivir y que decidí vivir. Dejé todo atrás, más no al 100% porque siempre estuve de alguna forma en la música, haciendo música en el estudio o dirigiendo coros para otros artistas, para otros proyectos. Así que siempre estuve ahí, ¿no? De alguna forma. Después de casi dos décadas de estar en Estados Unidos y una vez que mi niño ya tenía 7 años, decidimos mudar, decidimos regresar a México y al mismo tiempo fue que también Ari estaba de nuevo en contacto con nosotros. No, lo que sí le aplaudo a Ari es que es perseverante. No hay imposibles para él. No, pero no es imposible. Uy, se acabó. Que lo que piensa, exacto, lo que piensa, así los que estén a su alrededor lo vean así como que es algo loco y no creo que sea posible, para él siempre es posible. Y eso es algo de admirarse y de aplaudirse. De verdad lo digo, lo digo de acuerdo. Es un gran... La culpa de mí, casi de mucho, o sea, por decirlo de alguna manera, es de Ari. Porque aunque yo por ahí tenía pensado regresar en algún momento, lo veía como algo lejano y más que nada era para cerrar un ciclo que a lo mejor ya quedado inconcluso porque me fui de alguna manera muy repentina. Pero ahora que me encuentro aquí es feliz. Feliz y encantada de poder compartir el escenario con mis compañeros. Esta es una gran experiencia y que yo creo me va a acompañar para toda mi vida. De verdad, estoy bien agradecida con todos ellos porque es un agasajo estar con ellos en el escenario, verlos en cada ensayo, entrevistas, promociones, lo que sea. Les he aprendido un montón. Son profesionales, tienen talento inmenso y mi respeto y admiración definitivamente ha crecido. Además, no es nada fácil estar arriba del escenario por casi cuatro horas y de principio a fin dar lo mejor de ti y que realmente se note el amor al arte, a lo que se está haciendo. Y eso les aplaudo y les aprendo muchísimo y me motiva realmente a seguirme preparando y tratar de dar lo mismo que ellos dan. No digo nada, porque tenemos muchos proyectos en la puerta en este momento. Viene un álbum que se está preparando. Viene también un álbum de éxitos de mis discos anteriores. Y también cuando ya sea el momento de decir adiós a los escenarios, también me ilusionan muchos otros proyectos que quiero llevar a cabo. Y otros que vienen también muy pronto tienen que ver con uno de mis hobbies favoritos, que es la lectura. Así que eso también me ilusiona muchísimo. Voy a estar escuchando, pero por ahora el 90 está en la lista de mis prioridades. Enhorabuena, gracias. 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 Creo que sigo bien. Mánchez Gatita de Vámonos de Vagos, acá, chicos. Felicidades por esta arena número 15. Y algo de hoy, ¿hasta cuánto va a crecer esta familia? ¿Consideras que este es con el mejor año? Digo, ya se cumplió por la vida solicitada, se cumplió por los dos miles, un éxito más de los noventas y dos solamente también los tres años. Digo decirte. Pues no hay que planear tanto. No hay que planear tanto. Creo que la misma pandemia nos enseñó que no hay que planear tanto y que no tenemos control de absolutamente nada. Hoy podemos platicar que estamos a punto de desoldar de la arena Ciudad de México de mañana, del noventas por tour. Y lo demás irá sucediendo y dependerá, por supuesto, de los artistas, de que sus agendas lo permitan. Siempre y cuando exista lo que Benny comentó que existe, lo que Linda acaba de explicar más a detalle que existe, se convierte en una familia. Y a veces, a veces, a veces... Y a veces... Y a veces planeamos mucho y de nada sirve. Así es que no te sé decir cuánto tiempo va a durar. O sea, yo cuando se lo platicé a las JNS no me van a dejar mentir, pero jamás pensamos que íbamos a ser 15 años en la ciudad de México, con 25 mil personas cada una. Entonces, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que gozarlo mientras exista, mientras dura. Y que dure muchos años más. Como dijo Maui, creo que tiene mucho... Tiene mucho porque de repente unos... Ya le tocó al champ, se bajó, fue a hacer timiriche, regresó y así ha pasado, ¿no? Entonces, si me preguntas qué es la mejor etapa, pues en este momento yo te puedo decir que sí, que me encanta verlos, me encanta verlos arriba del escenario, me encanta cuando tengo oportunidad de cantar y también cuando no tengo oportunidad de cantar. Hoy a los shows me encanta, los disfruto, es la música con la que crecí, ¿no? Con timiriche, con Benny, Benny que me dio mis primeros consejos de desamor. Me acuerdo perfecto que fui a preguntarle de una novia que me hizo pedazos el corazón, solamente me pasó con una, pero esa... Gracias a los consejos de Benny salí adelante. Exacto. Eso me dio para cantar malherido. Conocí España a través de la música de Ana. Cuando llegué a España y vi la Puerta del Sol, ya entendía un poquito. Es que es nuestra vida, es con lo que crecimos. Entonces, yo auguro larga vida, larguísima vida y hasta después de la vida, ¿no? Es que esto nunca va a desaparecer. Es un concepto bien padre, bien hecho y sobre todo con mucho amor. Y yo les sumaría que si en algún momento pasa que nosotros ya no estamos como artistas en este proyecto, la misma alineación, todo queda en el DVD grabado, como dice Ari, para siempre, con esta energía, con este amor, con el que lo hicimos, que ya va más de 300 mil copias vendidas. Entonces, todo este amor y todo este proyecto se va a quedar plasmado en este DVD que hicimos con tantísimo cariño. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Enrique Rosé. Muchas felicidades a todos. Esta pregunta es para Linda. ¿Cómo te sientes cuando fuiste invitada por primera vez a Custo y ahora cómo te sientas que formas parte de este gran helecho? Y otra de las preguntas más, ¿cuál es la canción que más disfrutas de tus compañeros? Bueno, sí hay mucha diferencia de esa primera vez como invitada en el 2018, si no me equivoco. Yo acababa de llegar con mi familia a México, como ya lo dije anteriormente, después de casi 20 años de haber estado fuera. Y estaba viviendo un montón de cosas en ese momento. Además, mi niño, pues por primera vez en México, a los 7 años y demás, mucho estaba pasando a mi alrededor. Ari Boroboy se acercó y nos hizo la invitación y fue una experiencia mágica que disfruté muchísimo y fue como que el comienzo de todo. Había muchos planes, se empezó a trabajar en disco, en muchos otros proyectos que estábamos pensando desde ya tiempo y que queríamos llevar a cabo. Desgraciadamente vino lo de la pandemia, todo se puso en pausa. Y ya cuando casi estábamos en las últimas, una vez más Ari nos contactó y aquí estamos. Lo tomé como una señal, que era el momento. Cuando me platicaron sobre el elenco, los compañeros que formarían parte del proyecto, realmente me emocioné muchísimo y dije, va. Y ahora que estoy y que formo parte de esta cuarta edición, no me arrepiento y lo estoy disfrutando al máximo. En cuanto a la canción que disfruto más de mis compañeros, yo creo que, yo sé, suena cliché y así como que es la misma respuesta siempre, pero te lo juro que no hay una canción así especial. Cada una es especial por el simple hecho de que se comparte con un compañero de este elenco y cada compañero trae su bagaje, su historia, su experiencia. Al final, pues cada canción que nosotros traemos pues son como nuestros bebés, forman parte de nosotros y cuando la compartimos con alguien más, se crea algo mágico, una experiencia que es única y por lo mismo, cada una de las canciones que me toca cantar y compartir con ellos es especial. No podría escoger una sola. Sí, es para siempre. Gracias por la pregunta. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alina Durán y mi pregunta va para él. Cuéntanos cómo festeja este 40 aniversario de tu ex-grupo, tu grupo y grichón. Pues, ¿ya ves? Un desayuno, ¿te va, compadre? Sí. Un desayuno en el estudio. Sí, ahora desayuno. ¿Qué desayunaste, chavo? El cual, además, no tuve la fortuna de estar. No puedo llegar, con quien trabajé. Pero seguramente armaremos algo más adelante. Algo con el público que, pues, estaría increíble poder armar algo. Pero, pues, a lo mejor será en unos años. ¿Verdad, compadre? Sí, compadre. Pero, sí, precisamente, hicimos una videollamada con mis compañeros que se juntaron a desayunar. Y, este, bueno, nos encantaría poder tener un festejo con el público. Este, armaremos algo más adelante en algunos años para festejar los 40 y los 45. Los 41 y 42. Yo quiero comentar eso. Aquí hay bandas que, como Tiberiche, cumple 40 años. Está increíble. Que fue, según, si no me equivoco, en abril. Magneto también cumplió treinta y tantos. Treinta y nueve años. Que va a cumplir ahorita. Cabá, Cabá cumplió la semana pasada treinta años. ¡No! ¡Bravo! 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 Cumple NLC, gracias, la JNC, cumple cinco años. ¡Bravo! Entonces, la verdad es que, Ana, ¿cuántos cumple los? ¡Cuarenta! ¡Bravo! ¡Sentidos opuestos! También cumple treinta el próximo, en octubre. Entonces, como pueden ver, como pueden ver, estas bandas, estas bandas, logramos lo que queríamos y logramos lo que soñamos, que era trascender, y hoy por hoy lo estamos celebrando con la gente, lo estamos celebrando en el escenario, los cabases nos vamos a ir a la rega. ¡Eso! ¡Claro! ¡El mil por ciento! Pero lo estamos celebrando en grande con nuestros compañeros, que están nosotros, con la gente que nos va a ver en la arena, con la gente que va a estar en la firma de autógrafos en un rato, en la tarde. Entonces, hay mucho que celebrar, muchos años de música, muchos años de amor, muchos años de esfuerzo, de trabajo, y definitivamente, yo creo que ninguno estaríamos acá, ni los cabas tampoco, si no fuera por el señor Boroboy y por todo el equipo de Bobo, que es extraordinario. la verdad, un aplauso, una admiración absoluta por Bobo, a Bobo, por todo el equipo, y por lograr que estas bandas, con este peso y con tantos años que celebrar, estemos aquí juntos, contentos, felices, y celebrando, una, una, una más. Y debe de, ok, obvio. Hola, ¿qué tal? De este lado, buenas tardes, Germán, de Ventaneando, esta pregunta va para Alessandra. Alessandra, ¿ya aceptas estar en este proyecto Noventas por Tú? Llevas varias presentaciones, ¿aceptarías integrarte al proyecto que está arrancando Ernesto D'Alessio de Retomar Década? Él estaba muy ilusionado de que le confirmaras tu presentación, ahora que él estuvo en el, en el Metropolitano, él logró reunir a los dos libros y no le confirmaste. Germán, tú estás más enterado que yo. Tú sabes más que yo. Voy a seguir las indicaciones, respiro. Estoy feliz de formar parte de Noventas por Tú. Este es un sueño que Chacho y yo veníamos persiguiendo. Desde hace mucho tiempo veíamos desde lejos así con un fomo terrible y queríamos estar y por fin se nos hizo formar parte de esta, de esta vida tan maravillosa y tan mágica. Gracias, Ari, y a todos mis compañeros porque de verdad somos una familia hermosa y de verdad hay magia entre nosotros y en el escenario y con el público. Y yo encantada de poder participar, no se dio, de hecho, década iba a estar invitado, ¿verdad? A Noventas por Tú y por alguna razón tampoco sucedió. Yo no sé qué planes tengan ellos, no sé si piensen continuar o no, pero yo estoy al 100 y feliz en Noventas por Tú y ya veremos y ya veremos qué pasa. ¡Bravo, Ale! ¡Bravo! Última, pero déjame, por favor. Aquí de este lado Víctor de la revista que es donde Marias es que es que la pregunta es precisamente para Alejandra. ¿Qué piensa el primero de que estés en esta gira? Él vendrá para verte tu presentación y también para Boroboy si esta gira tan importante ya cumple 15 años se va a llevar a Estados Unidos porque hay mucha gente que estamos en muchas generaciones cautivas y que estamos deliciosos de ver esta agrupación o por las que vengan en Estados Unidos. Eugenio está al 100 apoyándome en esta gira y en todo lo que hago. Ya fue a vernos a una de las arenas y contestando un poquito también a tu pregunta va a ir a vernos a Estados Unidos. Así que Ari Ahí están las fechas. Acá están las fechas. Ya escuchamos mucho a Ari No lo teníamos preparado pero ahí están las fechas. Ahí va a estar la familia apoyando al 100 como siempre. Y yo apuntándolas. Cotejando con... Linda Linda si estarás en la gira de Estados Unidos hace unos días pusiste que no te habían tomado en cuenta o te gustaría participar en ella. Cuéntame. ¡Oh! 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 Hay que entender que en este tipo de eventos y de conciertos se manejan de una forma muy individual y también tiene que ver mucho el empresario y quien está contratando. ¿No? Esas cosas no están dentro de mi control y por lo mismo en este momento no puedo confirmar nada. Solamente lo que Poo Producciones y la gente del 90s con Tour ha promocionado y ha dejado ya anunciado en sus redes. Yo entiendo perfectamente que esto es un negocio y en su momento si soy considerada o no soy considerada para algún elenco o algún concierto lo entiendo perfectamente y no lo como personal ni mucho menos porque al final todos estamos aquí para la misma finalidad que es entretener es conectar con la gente y cuando soy requerida yo soy la más feliz y cuando no también tengo muchos proyectos personales que requieren de mi tiempo. Y no es nada más para eso yo creo como ya yo lo había comentado creo Federica aunque este elenco obviamente no va a durar para siempre no hay que olvidar que esta es la cuarta edición del 90s con Tour y que siempre ha habido cambios y aunque en este momento yo estoy feliz con todos los compañeros y creo que va lo mismo con ustedes habrá muchos que tenemos otro tipo de proyectos y que esto para cada uno de nosotros tiene fecha de caducidad cada uno sabe cuando es ese momento pero otra vez este es un negocio y el 90s con Tour y este elenco continuará hasta donde cada uno de nosotros queramos y hasta donde Google Productions también crea que pues que es lo que el público quiere ver ¿no? así que yo creo que todos aquí los que estamos en esta conferencia de prensa sabemos perfectamente que así es como se manejan este tipo de cosas ¿no? muchas gracias a todos los que nos acompañan